¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y como ya vieron en el título de hoy, hoy vamos a jugar el nuevo modo, apenas lo sacaron, es Aniquilación, es un mapa, no está tan complicado, es un mapa que no he jugado, pero no se ve tan complicado, así que lo vamos a jugar, ok? Vamos a jugar con 8-bit, que es un brawler, bueno no, es que es muy lento, pero hace muchísimo daño, no creo que sea conveniente jugarlo en este momento, ¿Qué brawler sería bueno para este modo de juego? Supongo que algo que haga demasiado daño, pero como ven los brawlers, que ya tengo a todos mis brawlers arriba de, bueno no a todos, sino que ya a varios, ya tengo arriba de 500 copas, ¿Creen que funcione con, no sé, con una tara? Bueno no, con tara no, porque lo voy a bajar de, Trofeos, eh, estoy en un dilema chicos, no sé que brawler utilizar, eh, vamos a utilizar a Brock, eh, no, es que me van a matar, es que siento que me van a matar súper rápido, Brock no sería una buena opción, eh, no, sí, no, sí, a Brock, porque pues, listo, bueno ya, vamos a jugar nuestra primera partida, no sé cuánto duro, creo que dura igual 2 minutos como estrella solitaria, o no tengo idea, pero bueno, espero que sí dure 2 minutos, eh, no, ah, no, no es por tiempo, es hasta que se acabe el robot, ah, ok, creí que sí era por tiempo, y que, bueno, ok, ya voy entendiendo todo. Ok, yo creo que con esto, con estos ya, yo ya gané, bueno, no. Es que, no mames, wey, maldición. Necesito utilizar. Ay, wey, no me había fijado, un bull estaba aquí al lado mío, no sé en qué lugar voy, estoy, no sé en qué lugar voy, bueno, he de estar como en cuarto, quinto lugar, más o menos, creo. Ush, ok, ya voy agarrando más, pero no sé dónde está el robot, wey. No, me van a matar, hijos de su pinche cola. No, no sé en qué lugar voy, no sé cuánto daño le he hecho, pero bueno, ya no voy a agarrar nada, así le voy a ir a matar, porque como ven, la vida del robot está bajando súper rápido, y pronto me van a alcanzar del daño que ya le hice, y probablemente, bueno, dije que no iba a agarrar, pero bueno, es que necesito para adelantar el daño que ya llevo hecho, así que, bueno. No mames, wey, ok, ok, ok. Hijo de tu puta madre, ay, creí que me van a matar. Ay, no, ya lo mataron, no sé en qué lugar quedé, el primo ya tenía quince, en quedé en tercero, wow, creí que iba a quedar como en cuarto o quinto. Ok, ya ganamos, es fácil ganar, bueno, entre comillas es fácil ganar, nos hicimos menos de dos minutos, así que nos vamos a jugar otra, ok. Pero es que quiero, es que no sé, quiero también juntar, bueno, eso ya lo haré después. Pero bueno, vamos a darle otra vez, Brock es una buena opción, como vieron, es un personaje de largo alcance, y pues no tienes que estar pegado al robot, y pues ajá, ¿no? Aunque como vieron, el primo ha de haber sido el que ganó, porque tenía quince cajas, cubos de poder, no sé cómo le llaman ustedes, pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Yo uso mucho el autoataque, como se dan cuenta, ok, y por eso pierdo. Ok, ya llevan personas haciéndole daño al robot, y eso es bueno, es malo, no mames, no, pinche car culero. Perdón, amigos, pero no mames, estoy a... Bueno, ok, creo que en esta ronda está más difícil ganar, ok, y probablemente pierda. Es que no sé ni dónde está el robot, chingas. Ah, ya, ya, ya la vi. Es igual que... Ok, 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 no mames, no mames. No mames. En esta partida, lo estoy jugando muy mal, ok, por la avaricia de agarrar muchísimas cajas. Ahora ya no tengo ninguna, y ni siquiera le he pegado un golpe al robot. Así que, eso está, es muy malo, para mí, obviamente. Maldición, güey. Ok, ya subí de puesto. Pero bueno, voy a seguir haciéndole daño. Vale, madre. Ay, 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 a la verga, la verga, la verga. Ok, sí le hice daño, sí le hice daño, sí le hice daño, sí le hice daño, sí le hice. Lo bueno de Brock es que tiene daño de Aria, güey. Y muy fácil hacerle... Vete a la verga, pinche. No mames, sí me mató, güey. Ahorita he de estar como en séptimo, octavo o sexto, no tengo ni la... Bueno, ahorita ya bajé. Ahorita ya estoy en octavo, noveno o décimo en último. No, perdí. En octavo, menos tres. No, es que es muy difícil. Y más con todos los brawlers que hay. Ok. Para compensar esto vamos a jugar la partida de atrapajemas, ok. Para ganar nuestra ficha estelar y poder abrir nuestra caja grande. Así que vamos a jugar con poco quemapais. Sí va bien poco. Sí, además es un brawler que no tengo tan arriba de copas, así que nos va a servir para algo, yo creo. Así que bueno, vamos a intentarlo, ganar a la primera y nos volvemos a el modo de juego de aniquilación. Que obviamente es de lo que se trata el video. Pero pues, para el final del video quiero abrirles la caja. La caja, la caja, la caja, la caja. No. Ok, yo llevo... Yo soy el portador de las gemas, ok. Si quiero, pues ya... Ven, hija de la... No, es que es difícil jugar porque... O sea, yo no estoy tan acostumbrado a jugar de medio y de los laterales las personas, pero... Eh, es más, más, eh... Es más fácil jugar así. Es más fácil jugar de... Tú te pones en el centro y yo me pongo en el allá y tú por allá y yo por acá y así. Pero es que aquí todos estamos juntos y pues valimos verlo. Ok, ya mataron a la peni. Y el tigre acaba de matar a... Ayúdame, perro, aquí. No. Bueno, yo fui el pendejo ahí porque no me di cuenta. Ok. Y van a matar. No, nos quitaron todas nuestras gemas. Qué pendejos estamos. Y la peni está desde el otro. Hijo de tu... Ok, creo que esto no va a ser posible, ok. No mames, la peni, ¿qué está haciendo, güey? ¿En dónde estaba o qué, verga? No, ya perdimos. Perdón, amigos, por no ganar a la primera. Probablemente juguemos otra... Otra... Ay, no, ¿por qué? La peni no jugó nada bien, güey. Está bien pendeja. Igual que yo. Es que si yo no hubiera... Bueno, de todos modos... Ay, ya, no hay que estarnos quejando, ya. Y vamos a jugar la otra. Ok, sí sigue grabando. Vi si estaba grabando porque pues ya van... Unas cuantas veces que se me detiene. Bueno, no. Pero tengo miedo porque en unas grabaciones se me ha detenido la grabación. Sí, sí, sí existe la palabra detenido. Se me detiene la grabación, mejor dicho. Se me detiene la grabación y pues es muy difícil volver a iniciar porque pues ya dije todo lo que tenía que decir y pues valiendo verga. Maldición. Ok. Maldición. Ayuda, perro. El Dinamite tiene que quitar el... El mortero de la peni. No mames, güey. ¿Qué estás haciendo, Dinamite, culero? Ay, no mames. El Dinamite está bien pendejo. Ya nos quitó todas las gemas el bull. Estúpido. No, de veras, si pa' pendejo no se estudia. Mira, y él es... Ay, no. ¿Por qué todos agarran las putas gemas? ¿Qué no ven que yo estoy en el centro? ¿Qué verga? Lo que se te quita no te curo a ti, por pendejo. Y ya dejó el Dinamite que se nos pasara el pinche Cold hacia abajo. Ay, no mames. Bueno, ya la Jesse ya lo mató. Ok. Un, dos. No mames. Qué verga. ¿Qué acaba de pasar aquí? Chinguen a su madre todo. No mames. O sea, güey. Qué pendejada, la neta. Super seculero, ¿no? Vaya. Matúme a la verga. ¿Por qué a mí siempre me tienen que tocar las personas retrasadas, güey? Las personas, eh, pendejas. Literalmente, pendejas. Eso es lo malo de subir todos los brawlers. Arriba de las 500 copas. 550, mejor dicho. Ya no sabes cuál utilizar porque... Bueno, vamos a utilizar Spike. Ah, sí. Estoy en el modo. Creí que todavía seguí en Atrapajemas. Ay, no mames, güey. Tengo una rabia de que no pude ganarla en Atrapajemas. O sea, el equipo contrario, o sea, era muy ofensivo. Y mi equipo bien pendejo, pues... ¿Cómo quiere Supercell que haga algo? No mames, güey. Vete a la mesa. Dejen de hacerle daño al robot, hijo de su puta madre. Poco de tu... Ok, todo esto va a estar censurado, ¿ok? Porque, pues... ¿Me pueden quitar el video? No mames. Me van a bloquear el video de tantas groserías que digo. No mames, no mames. Ok, yo ahí lo tiro. Hijo de su puta madre. Dejen de... No me maten a mí, idiotas. Hay que matar al robot. Es como si fueran todos contra uno, pero literalmente vamos a ser todos contra uno, pendejos. Güey, el Kod está haciendo muchísimo daño. Hay que matar, hijo de su puta madre. Ah, sí lo maté. Ay, creí que me iba a matar nada más a mí. No mames. Lo estás haciendo genial. No mames. No sé ni en qué puto lugar voy, güey. Y el puto Bull este ya... Marimos, verga. Bueno... Menos dos, güey. O sea, este video es más fail que el de... El video de... Ay, güey, hasta se me olvidó. Váyanse a la verga todos, pinches. Y este... No mames. Ya no voy a jugar a traco, güey. En atraco siempre pierdo. Siempre pierdo. Me voy a poner al tick, me vale verga. No sé cuánto tiempo lleve jugando, güey. De seguro ya hasta se pasó el tiempo... De que tenía pensado el video y ya... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 video, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete!